Cuando me vaya de aquí He de dejar un recuerdo Pa' que te acuerdes de mí Por si acaso ya no vuelva Pídele a Dios que pronto vuelva Para volvernos a ver No recordar de lo pasado Y volvernos a querer Con los alientos de mi alma Yo te quisiera llevar Pero tu amor tan ingrato No me quiso acompañar Pídele a Dios que pronto vuelva Para volvernos a ver No recordar de lo pasado Y volvernos a querer Cuando oiga silbar el tren Ahí llegará la estación ¿Qué dices, prieja? Nos vamos O me das tu corazón Pídele a Dios Que pronto vuelva Para volvernos a ver No recordar de lo pasado Y volvernos a querer No recordar de lo pasado No recordar de lo pasado No recordar de lo pasado